Ok, empezamos todos. Cerramos los ojos. Palma derecha, palmas abajo. Los que sepan en conectarse al Sándamae, se conectan. Los que no, yo los voy a conectar. Hacemos el ITES. Tres veces. La primera es un círculo pequeño, la segunda un círculo más grande y la tercera un círculo todavía más grande. Tres veces, la primera es un círculo pequeño, la segunda es un poco más grande, la tercera es un poco más grande. Y esto está entrando en otras dimensiones. Imaginamos que damos un paso y que entramos en la última, entrando a la dimensión del Poder Imperosímil. Imaginamos un camino y en la tercera, entramos con el tercer movimiento a otra dimensión. Juntamos la yema de los dedos, separamos el dedo meñique e invocamos de arriba hacia abajo a mi dragón. Y visualícenlo. We do the hand posture with the antennas sticking out and seven times we do the invocation. Su nombre es Cautrink. We use the dragon's name to invoke him. His name is Cautrink. Cautrink. Siete veces lentamente. Slowly, seven times. Se quedan un momento y van sintiendo ya la vibración y la energía. Stay there for a moment and feel the vibration, the sensation, the energy. Ahora de abajo hacia arriba, jalamos la energía y seguimos invocando Cautrink. Y seguimos visualizándolo siete veces y sentimos cómo sube la energía por el cuerpo. And now we do the invocation seven times from down going up, using his name and feeling the energy rising up, Cautrink seven times. Bajamos las manos y sentimos la energía en todo el cuerpo. We lower our hands and feel the energy through the whole body. Estamos en la dimensión del poder inverosímil. We are in the another dimension of... Dimensión de lo imposible. Dimensión de lo imposible. Dimensión de lo imposible. Frente a ustedes está mi dragón. In front of you is my dragon. Su cuerpo ya tiene sensaciones de vibración y de energía. His neck has... You can feel the vibrations of sensations and the energy. Ya estamos en otra dimensión. We journey into another dimension. Ahora agachamos la cabeza. And now we bow our head forward. Y visualizamos y sentimos cómo el dragón lanza su fuego y entra por la cabeza, por la mollera. And we feel how the dragon releases his fire and it enters... His fire breath, it enters us through our heads, through the crown. Este fuego puede cambiar de color, de azul, a dorado, a anaranjado y tal vez verde. The fire may change color. Blue, golden, green. Entra por la cabeza y baja por toda la columna vertebral. Y llega hasta la zona sexual. It enters through the head, journeys all the way through the spinal column and down into the sexual area. La energía se pone roja en la zona sexual. The energy, when it enters the sexual area, is red. Empieza a girar de esta manera, acostada en contra de las manecillas del reloj. The energy moves around, rotates around, anticlockwise. Sentimos cómo el fuego del dragón entra por la cabeza, baja por la columna, llega a la zona sexual y gira en contra de las manecillas del reloj en color rojo. We feel how the fire energy enters from the dragon through our crowns, down through the spinal column, down into the sexual area, and rotates anticlockwise in a red color. La primera sensación es en la zona sexual, o en el tantiem. The first feeling is in the sexual area, or in the tantiem. La segunda sensación es en la cabeza. Sentimos como que se hincha. El dragón sigue metiendo fuego en nuestra cabeza. El dragón sigue metiendo fuego en nuestra cabeza. La tercera sensación es en la columna vertebral, que baja de la nuca hasta la zona sexual, y esa energía vamos viendo signos y símbolos en toda la columna. La tercera sensación es esta energía de fuego que viene breathada en nuestra columna espinal, y, mientras se viaja a través, activa los codos y símbolos. Ahora, de la energía sexual, baja toda la energía por las piernas hasta la planta de los pies. Ahora, la energía de la zona sexual va a todo el camino a través de las piernas, a las soles de los pies. Sube por la cintura hasta la cabeza, los hombros, los brazos y las manos. Arises from the waist, up through the body, up through the chest, and out, and down into the hands. Todo nuestro cuerpo es solo energía. Todo nuestro cuerpo es solo energía. Ahora se enderezan y ponen las manos en frente con las yemas de los dedos hacia el frente Sentimos todo el cuerpo lleno de esta energía del dragón del fuego del dragón Todo el cuerpo está brillante luminoso, vibrante El cuerpo está brillante brillante, brillante iluminado Ahora en la punta de los dedos meñique visualizamos el rostro de la cara del dragón Y sale un fuego un rayo de energía y de fuego Ahora el segundo dedo también el anular Start with the thumb and then the second finger El medio Middle finger El índice The index finger El pulgar And the final one Y el centro de las manos And now in the center of the hands Y sentimos como sale la energía fuertemente de cada uno de estos lugares Feel how this strong energy comes out from each of these areas the five fingertips and the center of the hand 30 segundos 30 segundos Ahora pasamos y sentimos la energía en frente a los dedos de una mano y luego la sentimos de la otra And now we can pass one hand in front of the other to feel that energy and then swap and pass the other hand over the other hand to feel the energy coming out from your hands Lentamente Slowly slowly gently And now a ray of fire comes out from the third eye It's a blue blue color Ahora de la zona sexual del tantiem sale un rayo rojo ancho fuerte lleno de energía And now a ray comes out from the sexual area the tantiem which is red in color of fire Ahora del corazón sale un rayo de color dorado And now a ray of golden light comes out from the heart Ahora sentimos como sale energía por la yema de los dedos y el centro de las manos por el tercer ojo por el corazón y por la zona sexual o tantiem Now we can feel all this energy the fire energy coming from each of the fingertips the center of the hands the third eye the heart the sexual area or the tantiem Con la mano izquierda lentamente sentimos la energía que sale frente al tercer ojo Lentamente With our left hand very gently use it to feel the energy coming out of the third eye very slowly Ahora bajamos el corazón y sentimos el corazón la energía del corazón Now we lower the hand left hand gently in front of the heart and feel slowly the energy coming out of the heart the golden ray Ahora bajamos al tantiem y sentimos la energía sexual and now we move the left hand gently down in front of the tantiem and feel the ray of light from the sexual area or the tantiem Nos quedamos ahí durante 30 segundos We stay here for 30 seconds Ako in front these olutions up of the from of on end of up going to end at the right out Bajamos las manos a los costados y solamente observamos nuestro cuerpo. No hacemos nada. We lower our hands, don't do anything and just observe our own selves, our energy. No. 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 No.